muy muy buen día te saluda tu amigo y pastor carlos césar gonzález baena martes 6 de diciembre inclina tu cabeza cierra tus ojos vamos a orar amoroso y buen padre que estás en los cielos hemos de encontrarnos contigo en esta ocasión sé tú el que dirijas nuestra mente para el estudio de tu palabra por rogártelo en cristo jesús amén la reencarnación la noción pagana de un alma inmortal brinda la base para la teoría antibíblica de la reencarnación o transmigración del alma algunas de las principales religiones del mundo han adoptado esta teoría si bien la mayoría de los cristianos cree en la existencia de un alma inmortal que habita permanentemente en un cielo o en un infierno después de la muerte los que creen en la reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento del cuerpo aquí en la tierra algunos piensan que la reencarnación es un proceso de evolución espiritual que permite que el espíritu alcance niveles cada vez mayores de conocimiento y moralidad en su viaje hacia la perfección los hindús creen que el alma eterna pasa por una progresión de conciencia o samsara en seis clases de vida acuáticos plantas reptiles insectos aves animales y seres humanos incluyendo a los cuidados a los ciudadanos del cielo acompáñame en tu biblia lee hebreos 9 25 al 28 y primera de pedro 3 18 si jesús murió sólo una vez hebreos 9 28 y primera de pedros 3 18 y de la misma manera todos los seres humanos mueren una sola vez hebreos 9 27 respondamos la pregunta porque incluso algunos que alegan ser cristianos creen en alguna forma de reencarnación muchos creen no en la en lo que debería creer sino en lo que quieren creer si una teoría les brinda paz existencial y consuelo para ello eso es suficiente para resolver el debate pero para quienes se toman la biblia en serio no es posible aceptar la teoría de la reencarnación en primer lugar esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma y la resurrección del cuerpo primera de tesalonicenses 4 13 al 18 en segundo lugar niega la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe en la obra redentora de jesucristo efesios 2 8 10 y la reemplaza por obras humanas en tercer lugar la teoría contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomemos en esta vida decide nuestro destino eterno mateo 22 1 al 14 mateo 25 31 al 46 en cuarto lugar esta teoría minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de cristo juan 14 1 el 3 en quinto lugar la teoría propone oportunidades después de la muerte para que alguien todavía supere los escollos de su vida lo cual no es bíblico hebreos 9 27 en resumen no hay lugar para la idea de la reencarnación en la fe cristiana que tengas un excelente día dios te bendiga y y y y Gracias por ver el video.